Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Como les conté, en la clase virtual, este periodo vamos a trabajar artes escénicas, vamos a ver un poco de danza y un poco de teatro. La idea es que esta semana, teniendo en cuenta esos ritmos que trabajamos en la clase, salsa, bachata y cumbia colombiana, ustedes realicen en familia una coreografía y tomen algunas fotos, disfrutando, pasando un momento agradable con sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!